hola jóvenes y jugonas y bienvenidos a mi canal Darchikenocho y a este capítulo 94 de los 7 pecados, si tío si los 7 pecados, bien, wow, a darle caña, bueno que estuve haciendo ayer, pues farmear experiencia, como siempre, si es que estoy sin experiencia tío, es que la he gastado ya casi toda en 3 o 4 días, estos últimos que hemos hecho, madre mía, he gastado pues prácticamente todo lo que tenía, es verdad, hoy es la actualización, hoy se actualiza, van a meter hoy un personaje que hay que conseguir, sí o sí chicos, este personaje que van a meter, lo tenemos que conseguir por cojones y para ello necesitamos 242 diamantes, tengo ciento y algo porque ayer reclamé los 20, 22 diamantes, perdón del pvp, que me dan todos los lunes, ya sabéis, entonces tengo ciento y algo de diamantes, pero hay que llegar, tengo la mitad básicamente, así que hay que conseguir 100 diamantes más, mínimo, realmente creo que son 140, pero bueno, ahora veremos, no me acuerdo exactamente del número de diamantes que tengo, pero ahora lo veremos, y bueno, ahora vais a ver, el personaje nuevo, Lilia, azul, que es un personajeazo de hasta la fecha, es el mejor, aquí está esta mujer, es el mejor soporte, el personaje de soporte que hay en todo el juego, personaje soporte, me refiero al personaje que os ayuda, como por ejemplo, Elizabeth que tengo yo en el equipo, que te proporciona, que te cura y eso, pues es un personaje de soporte, pues este personaje, es un personaje que estaba todo el mundo esperando en la versión esta global, en las japonesas ya hace tiempo que está, porque con este personaje te pueden hacer, pues uno de los equipos que vais a ver más a partir de ahora, ya que está el personaje, vuelvo a decir, en el PvP, que es el personaje que va, bueno, el equipo que va a perforación, ¿vale? Es un equipo en el que incluyemos, recordáis que os dije, cuando sacamos al Meliodas el otro día, os dije, este Meliodas es el, es clave porque es el, la piedra angular, ¿no? del equipo de perforación, del equipo este chungo guapo, pues tenemos a Semeriodas, el otro personaje es este que he metido ahora, que es Lilia, y luego pues puedes usar otro personaje, u otros dos personajes para complementar, para complementar ese equipo, como puede ser por ejemplo Houser, que Houser también va con perforación, Scanor no tiene perforación, pero sale muy beneficiado de los ataques, ¿vale? O sea que también lo puedes usar, el Scanor que tenemos, de momento lo único que hay, y algún que otro personaje más que tiene también perforación, ¿vale? Pero principalmente con Houser te volaría también, y hacéis un equipazo, ¿vale? Tres diamantes me han dado, tengo los 29 diamantes, no tenía 100, bueno, pues 21, eh, y bueno, como decía, esta mujer la han puesto en un, eh, bueno, este es el boss que han puesto nuevo, que no creo que pueda con él, pero probaremos, que se ha entrado hoy, la actualización es el boss y el personaje nuevo, no hay más nada, ¿vale? Pues tengo los 29, creo que tenía 100, no, pues nada, pues los 29 diamantes, como os decía, si le vamos a las tiradas, veréis que tenemos aquí ahora Lilia en un step up, que se llaman estos, esto, esta manera, ¿no? de tirar, por decir de alguna manera, step up porque va como por pasos, ¿no? básicamente, y son pues 10 tiradas, si queréis conseguir al personaje 100% asegurado, ¿vale? tenéis que tirar las 10 tiradas, y eso hace un total de 242 diamantes, ¿vale? por eso os digo que es lo que hace falta, y este personaje tiene que conseguirlo sí o sí, ¿vale? yo lo voy a intentar por todos los medios probables, que no hace falta que consigas 242 diamantes, a lo mejor tiras en el primer de este, esa es la primera, ya digo, porque cualquier tirada de esta te puede tocar, eso ya depende de tu suerte y tal, pero bueno, pero si lo quieres conseguir 100% asegurado, 242 diamantes, ¿vale? 30 aquí, aquí sería, pues son 31, ¿no? pues 61, ¿veis? 91, 121, hasta aquí, son 121 diamantes, justo hasta aquí a la mitad, ¿vale? 121, por tanto, 121 más 121, 242 diamantes, ¿vale? lo que os decía, si queréis conseguirlo, 100% asegurado, así que conseguidlo, tirad todo lo que tengáis aquí, 100%, porque este personaje es de los más tochos que hay en el juego, que todavía es la versión china, ¿vale? o no es la china, pero no es la japonesa, que es la primera versión, o la que va más adelantada que todas, básicamente, porque esta es la global, ¿no? ahí hay un montón más de personajes, más historia, etcétera, pues este personaje se sigue usando a, 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 pero a toda hostia en el PvP, ¿vale? porque es el personaje del PvP, es la clave, a partir de ahora, pues voy a decir, lo vais a ver a la gente en el PvP con este personaje a casi todo el mundo, ¿por qué? porque es un personaje que lo que va a hacer es que el Meliodas que tenemos, ¿vale? el Meliodas este último que nos tocó, como os decía, con las habilidades que tiene esta mujer, le va a subir el, el ataque de perforación que tiene Meliodas, le va a subir un 30% el ataque, ¿sabéis lo que es eso? mínimo, ¿eh? mínimo, bueno, mínimo era un 20%, creo, máximo un 50%, si le metes el 50%, si haces el equipo bien para que haga ese 50% más, el ataque de Meliodas, ese ataque te puede matar un personaje de un golpe, un insta-kill, o sea, por eso os digo que, que es la leche, entonces este personaje hay que conseguirlo sí o sí, como podáis, tirarle todo lo que tengáis, intentarlo por todos los medios posibles, tenéis hasta el día 30, o sea, tenéis medio mes justo para poder conseguirlo, así que hacedlo copado, yo voy a tirarle todo lo que pueda hasta que lo consigas, a ver si hay suerte, a ver si también de aquí, bueno, quedan 15 días, bueno, 14, a ver si puedo conseguir los 143 diamantes que me faltan, de todas formas le iremos tirando, a ver si consigo los 121 primero, y tiramos estas 5 primeras, y luego ya pues cuando vaya consiguiendo poco a poco, pues tiramos el resto, ¿vale? Pero hay que conseguirlo, es un personaje alto, es de los más tochos que hay ahora mismo en ambas versiones, tanto en la global como en la japo, así que tiradle, tío, tiradle, porque en serio es un personaje que vendría genial para el tema del PvP, es de los mejores, por no decir el mejor, es el mejor de soporte, ¿vale? Ah, vale, aquí está, es que los diamantes los cogí ayer, pero no los cogí, ya decía yo, veis, coño, tenía que tener 100 diamantes, tío, estos que los cogíais del PvP, pero no los reclamé para reclamarlo con vosotros, estos, estos del PvP de ayer, ¿vale? Esto y estos del PvP, y esto por un regalo tal cual, así que, ahora sí que sí, es que me extrañaba, digo yo, tío, si cogí los diamantes en el PvP, ¿por qué no tengo 100 diamantes mínimo? Porque no los reclamé del todo, vale, vale, ya no todo, esto ya está, ah, ya me dijisteis la contraseña, ¿vale? del cofre, que lo abrí yo ya en el cofre, es 7DS100, era la contraseña, ¿vale? Ponéis 7DS y ponéis un 100, y ya está, y se abre el cofre, el cofre tiene lo mismo que el típico cofre del evento de los 100 de estos, que habría que te daba las dos copas y un libro de cada, pues igual, es lo mismo, el mismo cofre, no tiene nada así que digas tú, ¿man daos 20 diamantes? No, es igual, ¿vale? Por eso lo abrí ayer, y pues es que le quedaban pocas horas, entonces no me fiaba de que me lo pudiera quedar para enseñároslo, así que lo abrí, y bueno, pues eso, pues trae eso, no hay nada nuevo ahí, es lo mismo, otros 3 diamantes, qué bien del mantenimiento, fantástico, y esto será 2 tickets de bingo, que acabamos hoy los bingo, por cierto, en teoría, pues tengo ahora mismo en diamantes, 124, pues ya está, ¡Ja, ja! Puedo tirar las 5 primeras, ¿eh? Puedo tirar las 5 primeras, son 121 diamantes las 5 primeras, ¿no? Son 30, 60, 90, 121, así, lo vamos a tirar, ¿eh? Voy a tirar las 5 primeras hoy, chicos, sí, y ya, pues si no me sale, habrá que reunir hasta llegar aquí, espero que me salga, tío, si me sale, hemos triunfado, vamos a mirar también qué personajes hay en el banner, por si hay alguno de los que me faltan más, aparte, a ver, de momento, aparte de esta mujer, que es lo que me falta, este señor, hostia, un 0,5%, y esto es un 0,11, tío, me está diciendo que esta mujer tiene menos probabilidad que el resto, todo, ¿en serio? Ah, no, coño, vale, nada, bueno, no hay caso, 0,50 sería esto, 0,11, vale, vale. Bueno, como decía, tenemos esta mujer, que es la que queremos, después tenemos, este lo tengo, este es el Meliodas, que os decía, el Meliodas, bueno, el que va con esta mujer en el equipo, el que hace el equipo de perforación, estos dos tienen que ir juntos de la mano, porque ya digo, este es el Meliodas cheto, que esta mujer lo cheta del todo, ¿vale? Por eso os digo, mira, lo han puesto en el mismo banner, como diciendo, mira, para que podáis hacer el equipo, eso está muy bien por parte de los creadores, pero bueno, esto lo tenemos, 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 tenemos aquí, tenemos, 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 tenemos todo, ¿verdad? Ah, mira, han puesto esta mujer también, la otra Lilia, pues mira, este me faltaría, me faltarían las dos Lilias, y los demás creo que los tengo todos, ah, mira, han puesto también a esta mujer aquí, ah, pues mira, hay cuatro personajes, Death Pierce, o sea, las dos Lilias, Death Pierce y esta mujer, las cuatro personajes me faltarían, las demás lo tengo todos, por lo que veo, a no ser que hayan metido aquí algún personaje en USR, que no creo, no, pues demás lo tengo todos, chicos, pues hay cuatro personajes que me pueden tocar que no tengo, personalmente me gustaría Lilia Azul, porque esta Lilia, que hay aquí, la otra, ¿dónde estás? ¿esta? ¿esta de aquí? ¿esta Lilia? A ver, esto es una mierda, esto no vale ni para, es horrible, es lo peor que hay, vale, este es un personaje de esos que lo vas a tener ahí por tener, ¿sabes? Él lo va a usar, vamos, pues eso, pero oye, hay que conseguirlo para completar la colección, ¿no? Aún así, esta mujer me gustaría también conseguirla, ya que esta también es bastante interesante tenerla, depende para qué lo quieras usar en concreto, pero te puede venir muy bien también para ciertos equipos, igual que este hombre, pero vamos, que principalmente queremos la Lilia, la Lilia Azul, ¿vale? Este hay que conseguirla sí o sí por todos los medios posibles, ¿vale? Sobre todo ahora que nosotros ya tenemos, por lo menos yo en este caso, tengo ya este a mi Liodas, así que me puedo hacer el equipo cheto, si quiero, el bueno, el que va a perforación, ¿vale? Y poco más, no hayan puesto ningún banner nuevo, esta mujer se queda hasta el día veintitantos, ¿no? Hasta el día veintitrés, así que si queréis tirarle a ella podéis tirarle, pero yo digo que tiréis al otro, que es el principal. Podemos tirar hoy, ¿eh? Vamos a hacer las cinco tiradas, a ver si hay suerte y sacamos a Lilia. Ojalá, tío, esperemos que sí. Como me saca Lilia triunfamos, ¿eh? Pero triunfamos, cosa mala, ¿eh? Y si me saca alguno de los otros que me falta, pues mejor todavía. A ver, vamos a abrir esto que lo conseguí ayer, para abrirlo con vosotros. Esto es para subir de estrellas a los personajes, ¿vale? Te dan estas cositas, así que mola. Esto me lo dieron haciendo las misiones diarias, ¿vale? Esto es ahora por el papo, lo de los cien días. Cuando se quite lo de los cien días, ya no creo que den más cofres de estos, pero bueno. Y esto no lo abrimos, y aquí tenemos... Tengo los 20, los 30, vale, el bingo lo tenemos ya, esto ya está acabado. Muy bien, vamos aquí un momentillo otra vez. Vamos aquí, vamos a mandar a la gente esto, yeeeh, fiesta. Vale, vamos aquí, vamos a abrir el tema de Hauk. Tienda de temporada, está puesto ahora. Todo el jefe, esto es del boss nuevo que han metido, este. ¿Veis? Este es la skin de él, la ropa, ¿vale? Para Gouder. Estos son cosas para Gouder, aquí tiene para conseguir copas, frizas de demonio, dinero, piedras de estas. Y un que tampoco es que sea lo más importante de aquí en la ropa, ¿no? El set completo este. Que os sale por un total de 240 puntos de estos. Que esto se gana matando al boss nuevo, ¿vale? Nada más lo matáis, más puntos conseguís. Y bueno, pues si hay más dificultad, pon más puntos. Y conseguís esto, básicamente, ¿vale? Es una ropa para el personaje. Yo no sé si podré matarlo. El anterior boss, que fue King, no podía matarlo porque no tenía poder suficiente. Perdí, digamos, la ropa esa especial de él. Así que hasta que no lo repitan no podré conseguirla. Pero, bueno, no sé. Vamos a probar. Podemos probar, ¿eh? A ver si podemos matar al boss. ¿Lo probamos? Yo creo que no estoy preparado todavía para el boss, ¿eh? Es que esas bosses son para gente que ya, digamos, se acaba la historia. Tiene los personajes ya super chetos. Tiene equipo ya roto, ¿sabéis? Rollo 150.000 de poder, ¿vale? Mínimo. Pues eso. Entonces yo creo que no tengo todavía... Ah, que ya no tengo... Ah, por favor, coño, es verdad. No tengo las llaves. Lo que sí tengo es esto. Que vamos a hacer lo mismo. Sí, sí, esto igual, por favor. Vendeme toda esa mierda. Y venga, hacemos la de 10. 10. ¡Fuera! ¡Hala! Mira que bien. Y ahora me gustaría hacerlo con 6, pero con 6 no me voy a dejar, ¿verdad? ¿Veis? Quiero una a una, porque si no... Lo que no sé es por qué no te deja hacerlo... Con los 10, tío. Te deja hacerlo de uno en uno. Es una putada. Tienes que ir así, como subnormal. Pero bueno. Te deberían de poner que te dejaran hacerlo con los de uno en uno también. Que si no es un coñazo. Ahora tengo que entrar yo a hablar con Dian para romper el equipo, ¿sabes? Pero bueno. Pero vamos a matar al boss. Es que yo creo que nos va a reventar, ¿eh? Vamos a probar, ¿eh? Por si acaso, venga. Y así lo probamos en cámara a ver qué tal es. Pero me va a reventar fijo. Para esos bosses es que es lo que os digo. Estos bosses que ponen, ¿no? Son para... Pues gente, ya digo, que se ha quemado el juego, entre comillas. Que ya digamos que se ha pasado toda la historia y ya no tienen nada que hacer. Y ponen esos bosses, pues, para esta gente. Y estos bosses se matan con equipos especiales, ¿vale? Si tienes que hacer un equipo en concreto y ya te enfrentas al boss y lo matas, ¿vale? Entonces yo no tengo personajes. Seguramente tendré los personajes que me harían falta para poder matar al boss a lo mejor. O me falta a lo mejor uno. A lo mejor me falta Lilia. Porque esa Lilia que está nueva, esa es la leche para todas estas cosas, ¿vale? Para el tema de soporte. Para los bosses estos en concreto, pues la leche. Porque ese personaje Lilia puede quitar los especiales del enemigo. Por el ataque básico. Con el ataque básico le quitas el especial, ¿vale? Entonces para matar bosses de estos. Que cuando hacen su especial prácticamente te hacen insta-kill. Pues te vendría genial ese personaje. De hecho seguramente si miramos a algún youtuber famoso que esté matando a este tío. Seguro que recomienda meter a ese personaje en el equipo. Vamos, os lo aseguro 100%. Pero ya digo, como yo no lo tengo de momento, pues no podría usarlo. Pero yo creo que no me lo voy a pasar al boss. Se voy a probar, pero yo creo que me va a reventar, ¿eh? ¡Mira! La Dian Maestra de Kung Fu. Esta. Que no la tenemos. Podría cogerla. No la tengo, ¿eh? Podría pillarmele y ya la tendría. Sería otro personaje nuevo. Por cinco monedas. Pues me la voy a pillar, ¿eh? Me la pillo. Venga. Sí, me la pillo. ¿Qué cojones? Venga. Dos. Tres, cuatro. Y cinco, no sé. Venga. Personaje nuevo, chicos. Dian Maestra Kung Fu esta nueva, ¿eh? Lo que os decía, esto ya es ir completando los personajes que me faltan. En cuanto los complete ya me dedicaré entonces a coger las monedas y transformarlas en subir los especiales de nivel de los personajes, ¿vale? De momento hay que conseguir los personajes que me faltan. Estoy contento ya hoy. Ya tengo un personaje de los que me faltaban, que es esta mujer, esta Dian. La vamos a ver en profundidad. Aquí está. Esta Dian es la que me acabo de sacar. Esta es muy buena, es muy buena Dian. Tiene unos ataques bastante tochos. Hay mucha gente que la usa. ¿Por qué esto lo veis? Este personaje también vendría bien para el equipo Código de Meliodas y Lilia nuevo. ¿Por qué? Porque tiene ruptura, ¿vale? Los personajes que tienen ruptura son los que van en ese equipo. Hace 180% de daño de ruptura, ¿vale? E ignora la resistencia. O sea, este personaje con Lilia le pones el buffo y le multiplica esto un 50... Bueno, le sube esto un 50% más. Entonces estamos hablando... Bueno, si consigues hacer el equipo en condiciones y no le subo un 20%, con 20% pues se pondría con 200% el ataque básico. Y si le pones el 50% pues sería un 230% de ataque básico, ¿vale? Si le pones esto ya sumerá esto. ¿Vale? ¿Sabéis lo que quiero decir? Mira esto. Le haría un 500% de daño, ¿eh? Con esto más el loto de Lilia. Por eso os digo que es muy tocho ese equipo. Vais a ver mucho, mucho en el PvP a un montón de equipos, la gran mayoría, con personajes como este. Como puede ser Stadyan, puede ser el Meliodas. Seguro que sí, el Meliodas demonio este azul. Porque también tiene una de ruptura. Vais a ver también a Houser, porque Houser también tiene una de ruptura. Y Houser tiene la ventaja de que ataca a todos los enemigos. Entonces casi todo el mundo va a usar a Houser para poder matar a los 3 personajes lo más rápido posible. Os lo voy asegurando. Reduce las estadísticas defensivas un 20% y deshabilita las habilidades ofensivas dos turnos. Pero esto está muy bien también. Es que ya digo que esta mujer la he visto yo por ahí en muchos equipos ya. Porque la usa bastante gente, esta Dian. Y tiene un especial conjunto con Houser. Que además inflige daño de perforación. Tú fíjate esto. Tasa de perforación por esta mujer en este equipo está tochísimo. Que si tú pones esto... Bueno, si lo pones ya con esto, ya triunfa 640%. ¿Vale? Fíjate. 640% ¿Vale? Más, si le ponemos el 50% de perforación que tenemos con Lilia. Sería un 680%. Multiplicado por 3. Tasa de perforación. ¿Vale? InstaKill. ¿Vale, chicos? Es un InstaKill como una casa de grande. Si hacéis bien el equipo, lo dejáis todo fino. Es un InstaKill. ¿Vale? En cuanto tú hagas esta mujer en especial, le des al personaje que le des, lo revientas. Para que lo matas. Vamos, lo haces un InstaKill como una casa de grande. Por eso os digo que el personaje de Lilia que está ahora hay que sacarlo sí o sí. Es súper importante. Para hacerte equipos de perforación. Así que ya sabéis, chicos. Ah, por ese personaje sí o sí. Me encanta, ¿eh? Está chulo este personaje. Bueno, pues ya me faltan 8 personajes para tenerlos todos. Bueno, 9 con el nuevo, ¿no? Con Lilia nueva. Siguen faltándome 9, me cago en la leche. 5, sí, me siguen faltando 9. Pero bueno. A ver si suerte me saco a Lilia o a esta mujer que también está. O al Death Pit. Están todos ahí, unos cuantos. Hay 4 personajes. Las 2 Lilias. Y estos 2 que me faltarían. O sea, estos 4 personajes están en el banner. Me puedo sacar cualquiera de ellos. Ojalá me toque a la Lilia que queremos. O a uno de esos 3. Ya veremos. Hay más personajes, pero bueno. La verdad estoy contento. Yo tengo un personaje que no tenía. Así, genial. Ah, mira. Han puesto el pase de Hago otra vez. La segunda semana. Guay. Venga. Esta es la misión fantasma, ¿no? Como sin esperar. Me la ha salido esta vez. No lo que hacer, pero vamos. ¿Qué me queda por reclamar? Héroes. ¿Qué pasa aquí en héroes? ¿Hay algo nuevo que pasa? ¿Por qué me marca... Me marca la de esto? Ah, de los cos... Ah, vale. Porque aquí habrá ropas o algo, ¿no? O despertarse. Supongo que será eso lo que me está marcado. Bueno, a ver. O la Lilia nueva, no sé. Normalmente esto no se queda marcado. Aunque tuviera cosas así, como veis. No se suele quedar marcado. Ah, vale. Que será afecto. Hay algo aquí que he conseguido. Ah, que he conseguido el primer de esto de afecto. Flipa. He llegado a cinco corazones y me van a dar diamantes. ¿Cuántos? Cinco diamantes. Qué bien, tío. Fantástico. Y estoy a punto de llegar aquí también al diez. Me queda muy poco para llegar, como podéis ver. Según la barrita esta, ¿no? Ah, porque tengo dos. Claro, tengo llegado a cinco corazones con la gente. Claro, si llego a diez. Si llego a diez corazones, conseguiría otros cinco diamantes. Qué bien. Pues qué guapo, tío. Qué punto, ¿eh? Mira que me hacían falta diamantes. Pues ahora cinco diamantes ahí sin quererlos, tío. Qué guay. ¿Veis cómo ahora se ha quitado la exclamación esta? Decía yo. Digo, raro. Digo, normalmente, aunque tenga esto así sin mirar, no suele quedarse marcado. Bueno, vamos a los logros. A ver si tengo alguno. Que no lo sé. O sí, sí que tengo. A ver. No creo que sea ninguno con diamantes, ¿no? O sí. Tengo que subir cuatro niveles. Tengo que sacar mucha más pasta. No me voy a dar todo esto. Bueno. Piedras. Wow. Siempre piedras, tío. Qué putas piedras como eso, tío. Te llenan todo el inventario entero de piedras de mierda, tío. Te coge sitio que no veas. ¿Qué te pasa, tío? Ahora. Quiero dejar de ponerme porquerías. Quiero hacer de comer. Gracias. A ver. Vamos a hacer hoy pescado. Que de esto he hecho muy poco. ¿Pescado con qué, tío? ¿Con mantequilla? ¿Y patata? No me suena. Esto creo que no lo he hecho nunca. Comida nueva. A ver. Eso es nuevo, ¿no? Sí. Toma ya. Otra receta nueva así de la manga. ¡Bien! Dentro de poco voy a tener que mirar qué recetas me faltan porque no lo voy a sacar. Me quedan 20 recetas justas. Voy a tener que ir mirando. O sea, venirme por aquí abajo así. ¿Veis? Y ir mirando estas recetas que me han faltado. Decir carne, más miel, más setas, por ejemplo. ¿Veis? Esto era sacarlo. Esto, esto. Y sacar las 20 recetas que me quedan y ya las tengo todas hechas. Porque si no. Más que era para desbloquear todas las recetas. No sé si me darán algo por desbloquearlas todas, la verdad. Bueno, vamos a limpiar la mesa. Si es que puedo. Venga. Vamos a repartir las cervezas. Ti, 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 ti. Me saldrá Lilia, tío, ahora en las 5 primeras tiradas estas. Ojalá, tío. Me sale y triunfamos, eh. Triunfamos, pero, pero vamos. Pero, ¿cómo qué? Dame mi dinero, cerdo. Si lleguemos a... Uy. Este que romper piezas de equipa porque me han dado un montón de piezas de equipa. Otra vez esta mierda, tío. Esto es porque pincho aquí y seguramente le doy a esto o algo de eso. A ver, el equipo este de mierda que he conseguido hay que romperlo. Esto también. Por cierto, ayer jugando... Eh, sí, jugando el... Lo del boss, lo de matar al demonio. ¿Vale? Al matarlo me dio una de estas. De hecho, tengo estas cuatro que la he conseguido matando al demonio. Como podéis ver, estas cuatro que he conseguido SSR, pues me dieron una de ellas ayer. Para que veáis. Como mato todos los días, pues de vez en cuando me deja caer una pieza SSR. No sé por qué, pero... O sea, hay una pequeña probabilidad, pero que me cae. Me refiero que... No es que no se ve por qué, sino que es raro. Me refiero que te caiga. Que me ha caído ya cuatro veces, así que fíjate a las veces que lo he matado. Para que me dé tantas veces la pieza esa. Otra vez misión fantasma. Que os comerás. Vale, me quedaría ya por reclamar el tema de los 100 días que vamos a ir ahora. Pero antes voy a coger esto y vamos a dar de comer a Van. Si no se me olvida. Mira, estos tres diamantes los recogí ayer también por pasarte el enfrentamiento mortal. Hoy son tres diamantes más que aquí, más este cuatro, más el otro cinco. ¿No? Podemos llevar, veis. Son cinco diamantes diarios que me pillo ahora mismo. Por lo que nos ponemos ahí a tope. Bien, 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 chicos. Bien. Hay que llegar a los 242. Aunque bueno, voy a gastar los 121. Así que hay que conseguir 121 más. ¿Dónde está Van? Van el verde. Van aquí. Estoy contento porque ya hoy he conseguido un personaje que no tenía. Así que yo estoy contento. Y encima voy a poder tirar cinco veces ahora el banner de Lilian nuevo. A ver si me sale Lilian. Así que estoy contentísimo. Bueno, ya si me sale el personaje ya entonces triunfamos. Ya es que me vuelvo loco hoy, vamos. Pero bueno, depende. Ya veremos. Va a depender de la suerte que tengamos. Y ya sabéis que este juego hay veces que te tiene un montón de suerte. Como el otro día cuando sacamos a Meliodas y a King. O no. Y tirarla cinco veces y que no me sale alguna puta mierda. O me sacan personajes repetidos y cosas de esas. Es lo más probable. Vale, vamos al pase de Hawk. La primera semana la completé entera, ¿vale? Para que lo sepáis. Y la segunda pues es esta que ya ha hecho. Mira, recupera tres objetos de equipo. Pues mira, esto ya está. Reclamamos y subo a nivel 8 y no sé si tendré premio. ¿Tengo premio? Tengo premio. Ahora lo cogemos. Sirve cerveza tres veces. Entonces hay que esperar dos días para hacerlo. Supera el cenero gratuito tres veces. Esto lo hago fuera de cámara luego, del tirón. Despierta piezas de equipo tres veces. Esto se puede hacer fácilmente. Supera tres veces la mazmorra del tributo. Esto también lo hago luego. Y la mazmorra de oro también. Porque lo de oro lo hago todos los días. Así que esto en teoría lo haré hoy casi todo. Vale, pues vamos a recoger esto. Que son tres potis de experiencia. Vale. Bueno, los siguientes premios para que sepáis. Porque esto lo suelo coger siempre fuera de cámara. Pero vamos, que ya veis es esto. Un diamante por aquí luego. Luego dinero. No son ser cosas útiles. Bueno, tres llaves de estas. Más experiencia. Y un pendiente SSR que es el nivel 20. Si pagas el pase con dinero, pues sí, te sale. Te llevas un montón de cosas tochas. Pero que tampoco... Por lo menos este pase en concreto no vale la pena. Un ticket SSR para un personaje si te falta. A lo mejor, yo que sé. Pero personalmente, si te vas a pillar, te pillas uno que tenga... Como los anteriores, que tenía dos personajes nuevos. Pues eso. Te vas a pagar por él. Paga por eso. No pagues por este, que este es un ágil. Y puedes pagar porque no tienes personajes nuevos. Tienes un ticket SSR que te puede ser un personaje nuevo o no. ¿Sabes? Así que es tontería. Y son ocho pavos. O nueve. Lo que hay que pagar por eso. Vamos a ver. Esto. Vamos a intercambiar hoy lo que nos faltaba aquí. Que sería el gorrito de Gouder. Y el de Merlin. Gouder y Merlin. ¡Hala! Ya hemos acabado con los complementos. Me quedan los muebles y el especial. Y los muebles es mañana. Pillamos cuatro de estos muebles. Estos dos primeros y estos dos segundos. Y pasado terminamos. Porque pasado pillamos este que me queda. Como podéis ver. Y luego pillamos esto que son cuatro puntos de mierda. Así que. Básicamente. Mañana no. Pasado acabamos esto. Y ahora vamos al evento. Bingo. Tiritirititi. Tengo que coger esto. Por supuesto. De gratis. Por compartir. Tiritiritirititi. ¡Hala! Y vamos al bingo. A ver qué suerte tenemos. Me han dado un logro. Por conseguir 12 complementos UR. Seguro que será dinero o algo de eso. ¿No veis? Lo sabía. Mal. 20 puntos. No está mal. Vamos un momento ya que estoy a los personajes. Tiritiritirititi. Y vamos a ponerle a Merlin. ¿Qué Merlin era? Creo que es esta, ¿no? La que tiene puesta la ropa. Sí. Va a ponerle el gorrito. Uy, tengo que hacerle esto. Fíjate. Tengo cosas que hacerle algunos personajes. Pero bueno, tampoco me corre prisa. Pero hay que hacerlo. A ver qué tal te queda la gorrita, ¿tí? Ah, pues mira, le queda bien. ¿No le queda mal? Mola. Venga, se lo ponemos. Y Gouder es el Gouder que estamos usando. Es el que tiene la ropita puesta de más dinero. Pero estaría aquí. Vamos a ponerle el gorrito de mierda. Tiritiritiritirititi. A ver cómo te queda el gorrito, hijo. Buah. Le hace un cabezón que flipas, ¿eh? Se le va a poner, pero vamos. Que le hace un cabezón la gorra que no veas. Es como más grande. Es que es el doble de grande que su cabeza, tío. Joder, qué cabezón te hace el gorro, colega. Mira esto. Moda. Está gracioso. Manda algo más aquí o es la historia principal. Ah, es la historia. Vale. Muy bien, pues me quedaría ahora sí que sí el bingo. Que en teoría lo acabo hoy. Ya ni más. Ahora reclamaremos estas cosillas que me quedan y fuera. Y se acabó el bingo, chicos. Ya esto no hay que hacerlo más hoy. Bueno, en los próximos días. Ya lo hemos acabado. Ya lo único que me falta es los de los complementos estos. Y ya está. Que lo acabaremos mañana, no pasado. Y ya habremos acabado el evento entero de los cien días. Todas las cosas que me pueden dar, entre comillas, las habremos cogido. En serio, tío. De verdad me estás diciendo que de todos los números me faltan tres, tú. Siete y catorce. Siete. Y catorce. Me quedo un número, tío. Podría gastar un personaje para conseguir dos tickets, ¿sabéis? Personajes de estos de los SR. Pero es que para uno que me falta, tío. Vamos a esperar a la mañana y tirar a ver si me sale. Ya está. Como todavía le queda esto un montón. Y ya lo acabo mañana, ¿verdad? Esto está el día 23. Le queda un huevo todavía. Vamos a esperar mañana lo acabamos. Es para no gastar un personaje SR de estos. Que da igual realmente lo podría, pero... ¿Para qué? Bueno, en verdad... Me va a acabar el bingo ya, venga. Por culo. Es que al final va a ser para nada. Porque voy a farmear igualmente luego y me van a dar las cosas estas. Es que puedo gastar un personaje aquí para estos dos. Sí, ya está. Me quito tonterías, pero... No sé. Voy a gastar uno de estos, por ejemplo. Venga. Vale, voy a acabar el bingo ya. Toma por culo. Así ya me puedo olvidar de él. ¿Sabes lo que quiero hacer? No, tengo que tenerlo en cuenta para nada. Venga, número 25, ¿no? Pues venga. El 25. ¡Hala! Y con esto, chicos, hemos acabado todos los bingos. Supuestamente. Acabamos. Y ya no sale ninguno más, ¿no? Enhorabuena. Recogido todas las recompensas de bingo. Ya está. Y ahora me queda un ticket de estos de bingo que... No se va a quedar cogiendo sitio. Pero bueno, lo comentaremos y ya está. Cuando acabe el evento. Vale, pues ahora lo he reclamado todo. Supuestamente. Vale, vamos a probar lo del jefe, chicos. Nuevo. A ver si puedo matarlo. Pero yo creo que no, ¿eh? Me va a partir la cara. Porque le digo, esto es para gente que... Igual que la cueva esta nueva que pusieron de entrenamiento. Para gente que ya está tocha y demás. Ya veis que el nivel más bajo de todos es difícil, ¿eh? El más fácil, digamos, de todos. De los tres. Queda de recompensa esto. Piezas. 16 puntos, ¿eh? Y son 140 puntos, ¿verdad? 100.000 de poder, dice que tiene. De aquí te pone los héroes recomendados. Mira, ¿veis lo que os decía de este personaje nuevo? Es que te lo van a pedir para todos, tío. Héroes recomendados, dice. Sabía yo que este va a estar ahí. Fase 1. Ah, que tiene dos fases también. Joder. Esto es para gente, ya digo. Esto es para tener un equipo ya bien preparado y darle caña. Esto no me lo paso yo, ¿eh? Que sí, que le gana un poder. No digo, bueno. Tiene 100.000 y yo tengo 120.000. Pero es que no. Es que me va a reventar. Es que lo sé. Me va a reventar fijo. Fijísimo. Podemos probar, ¿eh? Pero me va a matar fijo, tío. Si es que... Esto es para coger y hacerte el equipo, como decía. Coger aquí y decir. Esta mujer, por ejemplo. Esta tía y este, por ejemplo. ¿Vale? Y jugar con... Uy, ya está. El cuarto personaje. O este. Y te haces el equipo y lo revientas. ¿Vale? O un equipo así, guay. Pero tienes que tener estos personajes tochos y tal. Y bueno. Pues eso. Bien preparados, etcétera. ¿Vale siempre, chicos? Ya sabéis. Vamos a probar, venga. Vamos a probar que no quede, ¿no? Ah, y claro. No puedo usar el Gouder, claro. Porque está... Esto es una putada ahora mismo. Si no podemos usar el Gouder... Podemos meter al Meliodas. A lo mejor puede ser útil. Aquí está Meliodas. Habría que quitar a este hombre. Y a quién metemos aquí a Meliodas, tío. Hombre, Meliodas es buenísimo, la verdad. No sé yo si meter a Meliodas, chicos. Meliodas... O podemos meter a King. También ese lo he recomendado. Pero King no tiene tanto nivel. Está igual que Meliodas, en verdad. Vamos a meter a Meliodas, tío. Pero el bueno es este, el azul. El Meliodas bueno, ese es el azul. Vamos a meter al Meliodas. El azul era el bueno, ¿no? Espérate, ahora estoy en duda. Este es el tocho, ¿no? Sí. Claro, es que no le he desbloqueado esto tampoco, macho. Vale, vamos a desbloquearle esto, ¿no? A Meliodas. Esto no se lo hice yo a Meliodas, tío. Estoy con el recordar que sí, ¿no? Estoy bastante convencido de que esto se lo pusimos a Meliodas. Bueno, vamos a quitar a Gouder un momentillo. Vamos a cambiar el equipo. Vamos a ponerle lo de Gouder mismo. Así que gana un poco más de poder. Me hace más fácil pasarme esto. Me sacó ahora un montón. Vamos a hacerlo un momentillo. Vamos a probar suerte a ver si me mató el boss. El objetivo debe ser ese. No voy a hacer un capítulo muy largo hoy. Vamos a probar un poco de suerte y ya está, ¿vale? A ver... Ah, ¿no crees que el capitán está un poco enfadado? Sí, ¿por qué estarán tan serios el Iván? Una tontería, seguro. Conociéndolo seguro que es una gilipollez. Pero vale, ok. Venga. Vamos a ver... Voy a intentar matar al boss este, chicos. A ver si estoy preparado para... Pues yo creo que, hombre, si me cojo los personajes que recomiendan y los cheto, a lo mejor sí podría matarlo. Por lo menos en esa dificultad primera. No sé, voy a probar. A ver, lo primero es lo primero. Hay que matar a este. Vamos a hacer así, diría yo. A ver, esto que hacía... Perforación. ¿Veis este el ataque que os decía? Que si juntáis a Lilia, el personaje nuevo, y lo aumentáis con ese personaje, la perforación a este señor, pues de 150% que hace de daño ahora, haría un 200% y la tasa de perforación por 3. O sea que es una puta barbaridad, ¿vale? Por eso digo que es que el equipo se nota. El personaje nuevo es superimportante, básicamente. Vamos a poner lo de la corrosión de primeras. Venga. Así va perdiendo vida. Fantástico. Y me sale una de olora. Qué bien esto. Qué bien esto, tío. Me ha salido bien esto. Y tengo la especial... No, para el siguiente turno. Estás muertísimo, chaval, aunque no lo parezca. Pues va a quitar un montón la corrosión, ¿eh? Venga, toma. Y toma. ¿Ya veis el daño que le ha hecho? Imagínate si hubiera tenido el 50% más de perforación, ¿sabéis? Porque la perforación, os recuerdo que se salta toda la defensa que tenga el enemigo, ¿eh? O si no tuviera defensa, igual. Se la salta. Eso es lo que le hace la perforación. Tío, tranquilo, ¿eh? Que te voy a matar y todo el mundo lo sabe. Te voy a hacer el especial y le vamos a flipar todos aquí en conjunto. ¿El especial también hace perforación? No. Este da un punto débil. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Y debería poder matarlo. A ver el especial de este tío, cómelo un huevo. Toma. Es muy épico el especial. A ver. Ahora. Si metemos a Lilia con este tío y con Houser, por ejemplo, yo creo que con esos tres podríamos matar al boss este que está ahora el Houser. Yo creo que sí. Sí, porque estaría un equipo bastante roto. En tema de perforación, claro. Eh, ¿a qué viene tanto discutir, chicos? Y con esas caras tan largas. El capitán me ha robado mi colección de etiquetas. Veis, sabía yo que era una tontería. Solo le he echado un vistazo rápido porque no me lo querías enseñar. No hace falta exagerar. No soy ningún ladrón. Ah, entonces no pasa nada por tocar las pertenencias de los demás sin permiso. Por mucho que los toque, no se van a gastar. Pues sí, me vas a gastar mis recuerdos más valiosos. Colega, eres de lo que no hay, desde luego. ¿Cómo es posible que alguien así haya recibido la marca del pecado de la ira del dragón? No tiene ningún sentido. Ya. Como diciendo, no entiendo por qué me le das con lo subnormal que es. Lleva lo del pecado de la ira, ¿no? Así no se enfada. Bueno, hemos desbloqueado la pasiva de este hombre, así que genial. Es lo que queríamos. Hachita un poquito más. Perfecto. A este tío al que le estamos dando el vino. Que no lo he cogido hoy, por cierto. Tiriti, 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 tiriti. Me ha cogido el vino, ¿eh? De la taberna. Hay que cogerlo. Vale, vamos a... No tenía yo que... ¿No estaba decidiendo los personajes? Bueno, ya que estoy aquí, voy a coger el vino. El vino no la cerveza. Siempre digo vino, tío, pero no la cerveza. Es que la botella me recuerda a una botella de vino, tío. Siento. Más que de cerveza en sí. Venga, vamos a probar si puedo matar al boss este, pero yo creo que no, ¿eh? Lo voy a intentar, pero me va a partir la cara, fijo. Es que lo sé. Porque es que este boss es para gente que está ya rota. Más que yo. Que yo ya de por sí estoy rotillo, pero... Más rota todavía. Estamos hablando de gente que tiene 150.000 de poder y yo tengo 120 y pico mil, así que... Me sacan como 20 y pico mil más de poder que yo. No me han dado nada por aquí. Vale, vamos a ir un momentito aquí. Vamos a poner al Meliodas... Si lo veo, ¿dónde estás? ¿Dónde está el Meliodas azul? Aquí, que me lo vea, colega. A darle el vino. Voy a subir al nivel 65. Sí, vamos a subir a Meliodas a 65, ya que estamos. Ah, mira, y lo puedo subir también a la última estrella, pues lo vamos a subir. Sí. Vamos a invertir las cuatro copas en este, tío. Hay que hacerlo de todas formas. Cuando tenga Lilia también lo tengo que hacer. Y ya lo tengo medio preparado para ese equipo de perforación cuando pueda hacerlo. Genial. Solo me quedaría superarle el límite y dejarlo al nivel 75 como los otros, ¿no? Azul. Necesito un libro azul. Vamos a cogerlo rápidamente. Debería tener para poder hacerlo, en teoría. De hecho, necesitaría tres libros azules. A ver si podemos hacer aunque sea dos. Podemos, podemos hacer los tres, de hecho. Podemos hacer los tres libros que necesitaría. ¡Hala! Fantástico. Vamos a las héroes. Vamos a chitar a Meliodas. Si es que lo veo, ¿a qué? Venga, expansión de nivel. Vamos allá. Esto ya lo tengo muy visto. Voy a pasarlo. Tengo materiales. Va largo. Vamos a subir también, ¿eh? 70. Vamos primero a liberlo. Otra vez perder pociones. Me cago, ¿eh? No gano por pociones, ¿eh? Os lo juro que no gano por pociones, tío. Madre mía, por hermoso. Es que no gano por pociones, tío. Llevo cuatro o cinco días que es que me estoy quedando sin ninguna poción de las buenas, tú. Me cago la leche. Venga, vamos a subirlo a nivel 70. Lo mismo de antes, ya sabéis. Y también podría subirlo a 75. Lo voy a subir también, ¿eh? Vamos a subirlo a 75. Vamos a dejar ya listo para cuando tenga Lilia poder hacer el equipo con él a tope. Y ya va a estar preparado para el equipo de perforación. Es lo mejor, chicos. No sé yo si... Vamos a probar. A ver si subimos el pedacito ese. Venga, un ultra éxito o algo de eso. Ah, qué putada. Bueno, pues nada. Ahora sale ultra éxito, ¿sabes? Como siempre, cuando no hace falta. Venga, lo subimos a nivel 75. ¿Por qué? Porque puedo. Perfecto. Nivel máximo, ahora sí que sí. Ya no podemos subirlo más. Hasta que me pase la historia y podamos subir hasta el 80. Que ese sí es el nivel máximo total. Y me he quedado sin pociones. ¿Por qué? Porque sí. Me he quedado sin pociones, macho. Ahora sí que sí, me he quedado sin pociones, chicos. Vamos a tener que... Voy a tener que farmear un montón de experiencia de alguna manera. Me queda, me refiero, sin pociones de estas y de las otras buenas. Porque de esto tengo un montón. De hecho, cada seis de estas es una de estas. Así que realmente tengo un montón de pociones. Y cada seis de estas es una de estas. Así que no es que me haya quedado sin experiencia, ¿vale? Lo que pasa es que me refiero a que me he quedado sin esto y lo otro que tenía un montón. Aparte de todo esto que tengo que tener un montón de estas y de las otras. Y ya me quedo sin ellas. Y eso es lo que tengo que farmear. Pero tengo ahí un montón de experiencia todavía, ¿eh? Aunque parezca que no. Tengo un huevo. Vale, pues este tío está a nivel 75. No sé por qué sigue aquí. Debería estar por aquí arriba. Porque está con cinco estrellas y nivel 75. Pero bueno, ok. Vale, vamos a probar suerte. A ver. Tenía que chetar a este Meliodas, si o sí, de todas formas. ¿Vale? Porque nos va a hacer falta para el equipo este, que os digo, de perforación. Así que ya lo tengo cheto para cuando pueda hacerlo. Y si el personaje ese tiene que estar así. Tiene que estar lo más roto posible. Vamos allá. Batalla. Vamos ahora sí que sí a probar suerte con el boss. Este. A ver qué tal. Va a partir la cara, ¿eh? Estoy convencidísimo de ello. Me va a matar fijo, pero bueno. Voy a probar, yo qué sé. A ver, aquí vamos a meter al Meliodas azul, como decíamos. ¿Dónde estás, Meliodas azul? ¿Dónde estás, Meliodas azul? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Aquí. Venga, sí, cambia, cambia. Quitamos al otro Meliodas. Aquí vamos a meter a Elizabeth. Se le va a quitar a Meliodas, pero bueno. A Meliodas le ponemos una Merlin. Pero si pongo una Merlin se la quitamos a este, ¿verdad? Y este, ¿por qué tiene la Merlin roja? La Merlin roja... Ah, porque esta es la que... La Merlin roja tenía subido el movimiento especial al 2, ¿no? No, lo tiene al 1. Entonces, ¿por qué coño tiene este? ¿Por qué tiene el... ...scanor puesto a la Merlin esta? Si tiene que tener puesta la azul. ¿Qué sería esta? Espera, espera. Un momento aquí, ¿eh? Ponte la Merlin azul. Que no sé por qué cojones tenías puesta la otra Merlin, tío. En serio. Y a ti te podría poner esta, pero no me va a dejar el juego, ¿verdad? Porque solo hay una Merlin. Ya formó parte del equipo, ¿ves? Así que estamos jodidos. Y esta mujer ya está puesta aquí ahora. Así que vamos a poner la Pan. Que está en nivel 60 también. Y a esta mujer habría que ponerle un Meliodas. Tantos Meliodas. Ataque 280. Sí. Vale, probemos suerte. Sí, chicos, pero yo creo que me van a reventar. Aunque tengo poder de sobra, supongo. 123.000, ¿veis? Yo creo que me van a reventar. Voy a probar suerte, pero... Vamos allá, venga. Vamos a probar, chicos. Yo creo que lo voy a perder, ¿eh? Hmm, dice. ¡Tachán! Anda, otro Gouder. ¡Ah! ¿Qué haces, Gouder? Si puede tener el mismo aspecto y las mismas habilidades, seguramente también puede imitar la mente. Así que me he copiado a mí mismo. Pero Lady Merlin dijo que no creía que copiara... ¿Eh? Que no creía que copiara la mente. Vale. Habrá que confirmar su hipótesis. Pero, ¿entonces crees que aquello es verdaderamente otro tú? Ahora lo descubriré. Hola, yo... Hmm... Ah, un saludo... Dice, ah, un saludo. Se trata de una acción de... Realiz... Que realizan los humanos en situaciones variopintas. El saludo que acabas de oír suele utilizarse al conocer a alguien. De modo que... Quien lo pronuncia... Se muestra amistoso. Si la persona que recibe el saludo también es amistoso, lo devolverá. ¡Chán! Se ha transformado en el Gouder este. La ropa esta que la han puesto no me convence. ¡Chán! ¿Qué quieres pelea, no? Vale. ¿Ocurre algo malo? ¡Ah! ¿Qué has descubierto? Pues no sé. Lo único que tengo claro es que... ¿Sí? Que aquel yo está totalmente preparado para luchar. Pues nada. Y para eso me haces una introducción. Vaya mierda de introducción, ¿no? Para meterte en una pelea, macho. La del King estaba más graciosa. Porque probé a matar a King, obviamente. Pero me reventaron. Por eso no lo puse en cámara. Porque dije, ¿para qué? Si no voy a poder matarlo. Y algo me dice que no voy a poder matar a este Gouder. Voy a probar, chicos. Así con vosotros en cámara. Pero me va a reventar. Si me preparo el equipo bueno. Si conseguimos a Lilia, me puedo preparar un equipo bueno para matar a este tío. Vamos a ver. Imagino que la idea principal es matar a este señor que está aquí en media. Porque al igual que en el otro King, estos dos no van a morir. Porque son inmortales. Porque esto los está chitando todo el rato. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer aquí ahora mismo va a ser meterle de hostias como si no es un mañana. Este es el que tiene perforación, ¿no? Sí, metele. Cuanto antes consigamos los especiales de estos, mejor. Le quito bastante, ¿eh? Mira, la vida le baja bastante. Joder, casi que lo deja a mitad de vida. Ah, mira, le quito vida a los tres también, claro. Lo podré matar. Sería la primera vez que mató a un boss de estos, ¿eh? El anterior no pude, ¿eh? Bueno, este va a ser un cabroncete. Va a estar chetando a los otros todo el rato. Buah. Y me ha dejado sin que pueda atacar. Bueno. No pasa nada. No puedo hacer mucho, así que vamos a hacer así. Lo vamos a quemar y lo vamos a meter así, yo que sé. Casi mata a los otros dos con el ataque de Meliodas. Tengo el especial de Meliodas ahora, ¿eh? Si sobrevive Meliodas, que seguramente van a ir por él. Hostia, casi me ha matado a Scanor, ¿eh? Y todavía queda otra pelea más, porque esto es el principio. Va a matar, lo que yo decía. Vamos a hacer el especial de... Voy a quitarlo, lo que no se vea, porque ya lo hemos visto. Creo que lo voy a matar. Con el especial ahora, pero... La putada es que me va a reventar él a mí. Hacer así. Porque creo que va a morir ahora y que se va a levantar. Y me va a tocar a mí ahora... No, 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 sigue vivo, ¿en serio? Mierda. Mátalo, tío. Vale, lo matamos. Al menos lo he podido matar la primera vez. Al King, el boss anterior, no pude matarlo. La primera vez. No vi su segunda forma, vamos. Scanor está muertísimo, ¿eh? Bueno, luego entraría Elizabeth. Con Elizabeth a lo mejor... Bueno, si me estoy curando todo el rato, a lo mejor ganamos. No sé. No sé, a ver. Ojalá tengamos suerte y ganemos. Míralo. Ahí está el tío Hortor roto. Me va a matar fijo, ¿eh? Me va a matar fijo, fijísimo. Lo que yo os diga. Y se ha recuperado la vida de los dos bichos. Me va a matar fijo, fijísimo, tío. Vale, vamos a... Yo ponérmelo del 20% durante dos turnos, por si acaso. Y vamos a hacer un full escanor. Y así me saco el especial de escanor para el siguiente turno. Si sobrevive escanor, a lo mejor podemos meterle una buena leche. Con su especial y matarlo. A ver si hay suerte. Quitamos bastante vida, ¿eh? Eso sí es bueno, al menos. A ver si sobrevive escanor. Espero que sí, tío. Para tener... Tengo dos especiales ahora, ¿eh? Ha bajado la defensa. Menos mal que escanor está inmune ahora, eso. Vale. Vamos a ganar, no me lo creo. ¿En serio? Se ha curado. Qué cabrón, se cura, tío. Pues ahí está la putada, tío. Esto es lo que me da coraje de estos bosses. Esto es la perforación, ¿no? Sí, pues te voy a dar, ¿eh? Vamos allá. A ver qué tal. No lo he quitado ni la mitad de la vida, qué bien. Venga, mitad de vida, bajando. Vamos, vamos. Matado, por Dios. Casi lo he matado, pero tiene el especial él ahora, ¿no? Para el siguiente turno me va a hacer su especial. Y ahora se va a curar, ¿verdad? Espero que no se cure mucho. Estoy mirando su vida, a ver si se cura. Antes se ha curado, no sé ahora. Vale, no se ha curado, ¿eh? Pero tiene el especial para el siguiente turno. Aquí estamos jodidos. Estamos muy jodidos ahora. Vale, no voy a poder matarlo, tío. El especial, como lo ataque a todos, a lo mejor me mata a los tres, ¿eh? Los especiales de esta gente son muy tochos, ¿eh? Aquí tengo un pequeño problema. Podría hacer así. Sí, vale. A ver si suerte y lo mato. Con estos dos ataques no creo, pero bueno. A ver si lo dejamos hecho polvo, al menos. Para el siguiente turno puedes matarlo. Dime que sí, tío. Qué poco le he quitado. Venga, Meliodas, confiamos en ti. Vale, siguiente turno. Tengo el especial de Meliodas. Si no me mata, a lo mejor lo matamos, ¿eh? Con el especial de Meliodas. Me ha bajado la defensa. Me ha bajado el toma a matar, tío. Lo sabía. Lo sabía. Es que lo sabía. Es que es muy tocho los especiales de esta gente, tío. Bueno, contra Elizabeth. Arturo y Elizabeth contra este con la vida que le queda. Yo creo que no lo mato, ¿eh? Yo creo que no lo mato. A no ser que haga el especial, pero me la ha quitado a las bolas también. Vamos allá. A ver. ¿Pero por qué atacas a ese? ¿Pero por qué? Pero si está marcado el de en medio. ¡Falso! ¡Se ha recuperado toda la vida! ¡Venga ya! ¡Que es falso! Se ha recuperado la vida entera porque sí, tío. ¿Pero por qué coño me ha quitado el ataque, tío? ¿Se me mata a dos personajes y me quita que tengo marcado al boss? No sé si lo tengo marcado porque es que pone que ataque a este. ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡Qué putada! Pues me ha puteado ahora brutalmente. No esperaba eso. Sinceramente. No voy a poder matarlo. Esto va a ser una pelea de gandulos. O sea, es un bucle. Hasta que me mate él. Básicamente. Porque si se está curando todo el rato, no puedo hacer nada. Cuando tenga su especial me va a matar. Pues me ha matado... O sea, no he ganado porque me ha matado a los dos personajes tochos, ¿eh? Si no, de un especial. Si no, gano, ¿eh? Pues no faltaba nada para morir, tío. Qué injusto ha sido. Un estilo de mierda. Si es que haga lo que haga, estoy muerto. No voy a poder ganar. No he ganado de milagro, tío. Es que se ha recuperado toda la vida, tío. Es muy injusto eso, colega. Solo es que se recupe toda la vida porque sí. Me acaba de romperlo. Me quitaron los especiales. Además de matarme a Arturo. Esta mujer ya por mucho que haga, esto es la mierda. Además se está curando todo el rato. Esta pelea ya es una gilipollas, chicas. Le voy a rendirme ya. He perdido. Le he perdido porque, vamos, de milagro, ya te digo. He perdido porque me ha matado a los dos personajes porque sí, ¿sabes? Y no sé por qué no me ha matado Arturo, vamos. Pero estaba bien ganado, ¿eh? Estaba muertísimo. Le faltaba una hostia nada más. Perdido, vamos, porque ha querido el juego, no por otra cosa. Yo creo que puedo matarlo. Con un poquillo de, a lo mejor, cambiando ciertos personajes. Así que en sí, ¿no? Y si en vez de meter a Arturo, cambiamos, en vez de poner a Arturo aquí primero, ponemos directamente a Elizabeth para que me esté curando todo el rato, tío. Mmm, podría ser interesante, ¿verdad? ¿Probamos así? Vamos a probar así, venga. Voy a probar. Personaje de apoyo, directamente. Puede ser interesante. Vamos a probar, vamos a probar. Si me estoy curando todo el rato, a lo mejor gano. No lo sé. Vamos a saltarnos esto. A lo mejor no, no lo sé, chicos. Lo voy a probar, simple y llanamente. Ya os digo que no estoy preparado para esto. Estoy casi, como habéis visto, casi lo he matado. Me ha faltado muy poco. Y seguramente si pongo algún que otro personaje, o cheto alguno en concreto y tal, seguramente lo pasaría. De hecho, si pudiera puesto, en vez de Arturo, si tuviera Lilia, la Lilia está azul y lo hubiera puesto, seguramente hubiéramos ganado. Porque como le pone el mínimo un 20% más de perforación a Meliodas, seguramente los ataques de Meliodas, al hacer más daño, porque hubiera quitado el pedacito de daño que le faltaba, se lo hubiera quitado, sí. Vamos, que hubiéramos ganado seguro. Vamos a probar ahora, a ver que como tenemos a esta mujer que está curando todo el rato, pues a lo mejor podemos ganar. Lo que pasa es que ahora la mujer se centra en matarme a la tía y me como una mierda. Que también puede ser. Es bastante probable. Vamos a hacer un full scan of de primeras, para intentar conseguir el especial de scan lo más rápido posible. A ver si suerte. Estoy dedicando el capítulo un poco al boss especial para que lo veáis, los bosses nuevos y tal. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Van a ir a por Elizabeth del tirón. Es que está clarísimo, vamos. Ya me han dejado medio equipo reventado. Pero como Elizabeth, ya digo, podemos curar. ¿Ya tiene el especial este? Pues yo no sé cómo coño lo maté antes. Lo dejé tan hecho polvo antes, tío. En serio, eh. Vamos a hacer el ataque de oro y vamos a... Vamos a curar para estar full vida para el especial, yo creo que sí. Tío, le he quitado un huevo, eh, con lo de los platos. No esperaba que le quitará tanto. Ahora tengo el especial de esta mujer, pero me lo va a quitar este con su especial. Porque te quita los especiales. Y es bastante probable que me quite también las bolitas que tiene este tío. No me lo ha matado de milagro, tío. No me mates, no me mates. Perfecto, perfecto. Porque ahora hago el especial de esta mujer y curo a Scanor. Bien, bien. Tenemos suerte ahí, chicos. Vale. Este es de perforación. Me estorba el Scanor, tío. Para hacer uno de oro, ¿sabéis? No voy a atacar este turno. Se va a curar. Es que se va a curar si no ataco. Voy a meter una de estas. Que si no, se va a curar, tío. Vale, me acabo de curar. Vale, hemos matado la primera de esta de este hombre. Bien, vamos bien. De momento vamos bien. Ahora es cuando empiezan los jodidos, de verdad, porque ahora es cuando el tío este se va curando y eso. Me habían de poner aquí un botón de saltar la escenita, eh. Ya lo hemos visto. Lo mataré ahora gracias al personaje de soporte, a Elizabeth que nos está curando. Va a ir por ella, eh. Seguramente cuando haga su especial me va a matar a esta gente. A lo que uno caerá. Falta una bolita para el especial de Mediodas. Más interesante y ataco yo primero. Vale. Pues puede que el especial de Mediodas y el especial de Scanor seguidos. Vale, pues a lo mejor ganamos. Bueno, no sé. Va a depender un poco de vamos a hacer así. Lo están full vida, no necesito que se curen. Vamos a hacer así. Y me hago los dos especiales en el siguiente turno y a ver si suerte y ganamos. Vale, quita mucho esta vez. Vale. Pues ya tengo los dos especiales de Mediodas y de Scanor. A ver qué tal. Vale. Ostias. Malditos estados alterados. Menos mal que tengo puesto el especial de esta mujer. Todavía le queda un turno más, creo. Sí que me va a estar curando. Vamos a matar a este tío. Scanor. Este. Y vamos a hacer qué hacemos, tío. Metemos el de... Sí, venga. A ver si lo matamos tú. Ojalá. Dime que lo matas, Meliodas, tío. Dime que sí. Otra vez. Se va a quedar. Se me va a quedar otra vez casi muerto, en serio. Se me va a quedar otra vez igual. Ahora se curará toda la vida, que sí. Dime que no te curas, tío. No me va a hacer el especial todavía, así que debía poder matarlo ahora, en teoría. Pero ahora no tengo ataques fuertes. ¿En serio? De verdad. Ahora no tengo ningún ataque fuerte, aparte del volado. Pues no voy a poder matarlo, eh. No voy a poder matarlo, tío. A no ser que estos dos ataques lo maten, no voy a poder matarlo. Mátalo, tío. No tengo mucho ataque con esta mujer para eso. Se va a quedar a un golpe de verdad, tío. Me va a matar ahora, fijo. Se ha curado toda la vida. Me cago en la leche de toda la mierda, tío. Pero ha sido por culpa del puto juego de las cartas que me lo ha puesto como a ser de los huevos, tío. O sea, cuando estoy a punto de matarlo, coge el juego y me pone las cartas para que no me saque un ataque para poder matarlo. ¿Tú te puedes creer que eso es justo, tío? Vale, vaya injusticia me acabo de hacer el juego. O sea, yo flipo, eh. O sea, me pone aquí abajo las cartas solo para que pueda atacar dos ataques de mierda en lugar de un tercer ataque que me hacía falta para matarlo, tío. Es que es asqueroso, macho. Me la has hecho para putear, tío. Eso no la has hecho el juego queriendo, tío. Para que pierda. No solo no es suerte. Eso es que le ha salido de los cojones a hacerlo y ya está. Várate la colega, yo flipo, eh. De verdad que flipo. Qué fuerte me parece lo que me acaba de hacer aquí el juego, tío. Pero fuerte, eh. Voy a tener que curar así porque si no me van a matar los meriadas. Qué fuerte, tío. Había ganado, eh. Lo que pasa es que el juego no ha querido darme la victoria. No ha salido los cojones pero que había ganado, eh. Pero 100% seguro, vamos. Lo que pasa es que aquí el juego ha dicho no, te va a faltar el ataque último para que no lo mates. Para que ahora coja él, se cure toda la vida y te den por culo, tío. Si gano yo también, no te jode. Es que si es más injusto no puede ser, tío. Habéis visto la injusticia que me acababa de hacer el juego, macho. De verdad, es que yo flipo, tío. Es que es injustísimo ver la mierda. Es que si no hay quien quiera jugar a esto. Me cabrea porque me acaba de hacer una injusticia en toda mi cara, vamos. Es que ha sido asqueroso, tío. Y ahora te dirán, no, es que ha sido por la probabilidad de las caras. Y una polla. Sí, ha sido porque te ha salido las pelotas a hacerme perder y punto. Pues ha sido injustísimo por un golpe que le faltaba y no me ha querido dar el golpe, tío. Que no, que no me lo creo. Voy a intentar una vez más, venga. Otra vez con el mismo equipo. A ver si este vez sí me da el golpe porque me han dado huevos. Que no lo he matado porque no ha querido el juego, vamos. Porque me han salido las cartas ahí. Venga, te voy a dar todas estas cartas que no sirven para atacar. Solo dos de mierda, ¿vale? Para que no puedas matarlos. Se queda uno de vida y se pueda curar. Es que me han dado huevos, tío. Es que si gano yo también, no te jodes. Ay, Dios. Venga, último intento. Ya vamos a las tiradas y acabamos. No sé, llevamos ya una hora al final, fíjate. Y yo que pensaba que iba a tardar menos tiempo hoy. Con eso de que no estamos jugando la historia, me refiero. Ha sido muy injusto, eh, la verdad. Todos sois testigos. Se ha quedado grabado. He perdido porque la salió de los cojones al juego. No porque haya tenido poder suficiente para ello. Porque me sobra aquí el poder. Para esta pelea, así tal como voy, puedo ganar perfectamente. Pero el juego me ha dicho no vas a ganar porque no quiero. Estupendo. ¿Sabes? Es que manda huevos, tío. Vamos a hacer otra vez full escáner. De primeras. Manda huevos, tío. He perdido porque ha querido el juego. Macho, yo flipo, te lo juro. Vaya combinación de mierda que me pone ahí al final. Para cuando ya que estaba muerto ya el tío y me pone lo peor. Lo mínimo para que se quede el tío uno de vida, ¿sabes? Como diciendo, mira, se te va a quedar a uno de vida y se va a curar y te va a joder, ¿sabes? Rollo en plan jódete. Es que manda huevos, tío. En plan te voy a cabrear, ¿vale? Pero así con toda la cara. La madre que te parió, tío. ¿Será cabrón el juego? Vale, escáner, especial de escáner. Con esto tengo de especial de escáner. Vale, vamos a hacer... Yo que sé... Un poco me liodas así a top porque no puedo hacer más. No lo mato, obviamente. El siguiente turno debería poder matarlo. La putada es que ahora no te voy a tener especial en el siguiente turno. O sea, en el siguiente de esto cuando se levante este no voy a tener el especial de... de meliodas. Casi me ha matado a este. Y me ha quitado, me ha bajado las habilidades de nivel, ¿será cabrón? Y se sube la defensa también el ataque por si acaso, ¿sabes? Que no, tío. Que yo quiero el especial de este. Voy a curar también por si acaso. Y vamos a darle con esta mujer por si acaso. Le metemos otro... Voy a meterle otro de estos por si acaso para matarlo sí o sí. Porque va a hacer su especial así se lo quitamos. Ahí está, perfecto. Vale, hemos curado. Tengo el especial de escano para ver nada más empezar pero no tengo el de meliodas y esto nos va a putear ahora bastante. Tío, un botón aquí para saltar esto, por Dios. Un saltar que ya lo he visto tres veces, cojones. Que se ponga que a farmear esto todo el rato que pueda. Se tiene que comer esto todo el rato es un coñazo. Imagínate que lo tienes que matar yo que sé 20 veces. Pues 20 veces que tienes que comer esto porque sí. Vale. Primero que nada ya tiene el especial preparado el desgracia me va a matar, eh. Y esta vez no tengo el especial con meliodas. Vale, vamos a hacer el especial vamos a hacer otro full escano porque tiene toda la pinta de que me va a matar el escano ahora. Venga, pumba. Vale. Venga, escano, dale. Mitad de vida le ha quitado escano, con sus tres ataques. Le ha dejado menos de la mitad de vida. Pues ya veréis cómo ahora se cura el desgracia. Ya se ha curado, tío. Pero ¿por qué te curas siempre, cojones? Tío, ¿por qué te curas siempre, macho? De verdad. O sea, ¿te curas cuando te salgo a los cojones o qué? O cuando está a mitad de vida y se me va a curar, ¿sabes? No sé, tío. Tío, tiene especial. Estoy muertísimo, tío. Es que no entiendo. ¿Por qué te curas, tío? Ah, si hay un aliado que no ha recibido daño. Vale, vale, vale. O sea, que para que no se cure hay que darle a los tres tíos por cojones. Amigo. Muy interesante eso, no tiene ni idea. Acabo de aprender algo muy importante. Ahora no se puede curar porque los tres han recibido daño. El problema es que me va a reventar con su especial ahora porque están todos bajos de defensa y tal. O sea, que tengo que tener en cuenta el tema de me ha matado a, joder, en serio, a Meliodas. Joder, mira, me ha quitado todas las cartas que he tenido, macho. Eran todas de Meliodas, ¿sabes? O sea, que tengo que tener que darle a todos los enemigos por cojones. Si no, se cura. Pero eso es una locura, tío. Necesitaría un personaje que esté dando todo el tiempo a los tres tíos. Ahora se curará. Voy a probar. Voy a probar que yo me entere de esto, ¿verdad? Espérate. Si es lo cierto, sí, se cura. Vale, 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 vale. Vale, entonces la clave es atacar a todos los enemigos, ¿no? Vale. Para que no se cure aquí la clave es atacar a todos los enemigos. Muy interesante esto. Muy interesante. Pero claro, es tío en la mierda porque con esta gente que tengo ahora mismo no puedo hacer eso. Creo que necesitaría meter a Houser. Houser podría ser muy interesante. Voy a hacerle especial a esta mujer porque en teoría debería de curarme todos los estados alterados. Supuestamente. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así también por si acaso. Vale. No voy a poder ganar esta batalla. Voy a tener que rendirme. Voy a tener que rendirme porque no puedo hacer nada aquí. No porque si tengo que atacar a cada tío va a ser un puto coñazo esto. Voy a tener que hacer así. Así. Y ya está. Si es que no puedo hacer nada de curar. Le das a ese le das a otro, ¿no? Y ahora habría que darle al otro para que no se cure. No, esta pelea está perdida, ¿eh? Voy a rendir. No, hay que hay que meter un personaje que ataque a los tres tíos siempre. Y ese es Houser. Houser le da a los tres siempre. Houser puede ser muy interesante porque Houser al atacar siempre con todos sus ataques incluido al especial le da a los tres enemigos. Entonces así vamos a evitar que el otro se cure siempre. Houser es la clave aquí. Bueno, Houser es un personaje que ataca a todos a la vez. Houser puede ser muy interesante pero claro ¿a quién quitamos? Tendríamos que quitar a Arturo. que si quitamos a Elizabeth no voy a ir curándome ¿sabéis? Que es el problema ese. y si quitamos a Scanor no voy a hacer tanto daño como me gustaría. Y Meliodas tampoco es plan de quitarlo. También mete una leche como ¿cómo qué? Pero es cierto que Houser si lo ponemos y si por un pasual matan a Houser podríamos meter esa cara a Meliodas. Vale podemos probar así podemos probar chetando a Houser del todo también y meter a Houser y probar suerte chicos yo creo que va a ser la clave el problema de Houser es que no no lo tengo preparado del todo ese es el problema ¿dónde está Houser? por cierto Houser 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 aquí estás tiene tres estrellas habría que chetarlo del todo tengo que conseguir estas cosas esto sí que lo tengo vale vale pues me voy a poner yo fuera de cámara a conseguir estas cosas luego chicos vale y mañana vamos a chetar a Houser del todo vamos a chetarlo y vamos a probar suerte con Houser en el equipo yo creo que la clave va a ser Houser yo creo que sí porque todos sus ataques atacan a los tres enemigos y si ataca a los tres enemigos el otro que tenga la vida más baja no va a poder curarse si no se puede curar implica que yo lo pueda poder reventar antes de que se cure la clave sería meter a este y que no lo maten y que está atacando todo el rato a los tres enemigos creo que puede ser interesante esto chicos vale eso haremos voy a conseguir eso yo fuera de cámara y mañana probamos suerte a ver si matamos al boss yo creo que sí que puedo esta primera misión yo creo que puedo creo que sí si si cheta o Houser creo que vamos a poder conseguirlo a lo mejor no pero probaremos vale ya está y si no pues nada sigo mejor la historia principal y punto se lo meten bien las pelotas a matar a este tío y yo lo voy a matar lo que yo os diga ya sabéis que yo soy muy cabezón para estas cosas si digo que lo mato es que lo mato matamos al al Hendricksen este que costaba un huevo recordáis si lo maté pues este igual si digo que lo mato es que lo mato vamos tengo más claro que el agua hay una cosa por aquí esto para quién es por cierto para Simón Simón y esto para Hendricksen hablando de Hendricksen modelo de comer a Hendricksen creo que era este el que estaba dando de comer ¿no? si y Simón ¿quién era? Simón era la tía ¿no? esta era Simón ¿no? ah no está Jillian ¿quién era Simón? tío hostia no me acuerdo ¿quién era Simón? ¿quién era Simón? tío este no es Simón creo que es uno de los de tipo R lo que subía UR puede ser ¿será este? ¿quién era Simón? tío ah Simón era el de la katana ¿no? el del pelo largo puede ser este ¿dónde estás? ¿este Simón? este Simón me dice yo que me sonaba digo ¿qué era el del pelo largo? vale pues ya está muy bien poco a poco vamos chetando a los personajes ya sabéis que la idea principal es chetarlos a todo lo máximo voy poco a poco pero vamos consiguiendo estos últimos días lo estamos consiguiendo pero va a ser de bien vamos porque estamos subiendo todos los días a un caballero al máximo macho mínimo paramos las tiradas y ya se acabamos ¿vale? abrí cuarto madre mía bueno vamos a hacer las cinco primero tiradas a ver si me sale Lilia como me salga Lilia hemos triunfado porque ya con esta tía si la metemos en el equipo matamos al boss fijo esta tía me lia lo más Houser el boss está muertísimo os lo voy asegurando ya vengamos allá probemos suerte a ver os recuerdo que me pueden salir de este banner personajes que me faltan cuatro que serían las dos Lilias o sea esta que es la buena y esta que es la mala o sea son dos y luego me pueden salir también Death Pierce sería el tercero y esta mujer vale Valenti serían cuatro personajes que no tengo los demás los tengo todos a ver si suerte venga primer intento que me salga que me sale Lilia la primera y flipo a ver primer intento vamos a tirar cinco ¿vale? vamos allá primero vamos a hacerla gratuita ¿no? siempre me gusta hacerla gratuita por si acaso primero a ver bueno la gratuita no funciona como siempre ah mira sí que ha funcionado pues como ha fallado pues mejor venga un Sudoku wow todo lo montan los Sudoku son muy chulos a mí me entretienen mucho la verdad tampoco es que sea una cosa súper difícil pero ahora ahí está hay algunos que son bastante jodidos pero si te pones poco a poco los sacas venga ¿qué saldrá? oh Dios mío será un SSR tendremos la suerte de la vida hoy me saldrá ahí un pepino personaje ¿te imaginas? me va a salir un R de mierda pero vamos un Twigo o un Alioli algo de eso los Tic segurísimo la espada eso es bueno demonios eso es bueno ojo espérate va bien la cosa veremos a ver qué pasa ahora dale dale el hombro dale al hombro oh qué pena ya no sale nada bueno chicos bueno puede todavía depende ahora de esto depende de si gano ahora esto amarillo puede camino de SR si empato es SR si gano es SR va pues SR seguro o RR mira al final salió R fíjate lo que decía puta mierda al final bueno iba camino de SR de luego empezó bien empezó en plan voy a conseguir SR pero no bueno ya sabéis que es bastante jodio que salga eso aquí aunque me ha salido ya cinco veces pero no tengo ningún ticket más ¿no? vale pues nada chicos vamos a las tiradas buenas venga ahora sí que sí primer intento de cinco venga ay dios usemos los dedos con madera venga Lilia tío que me salga Lilia azul porfa porfa Lilia 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 o alguno de los otros tres que me falta pero Lilia Lilia a ver a ver que no me salgan cinco mierdas tío por favor que me salga algún personaje mínimo a ver espada empezamos bien no hay demonio mierda vamos mal ya vamos mal chicos ya vamos como el culo tirada de mierda la paso no sale demonio como el culo venga primera tira la puta mierda segundo intento de cinco vamos allá segundo intento venga tío venga Lilia Lilia azul por favor Lilia la verde no Lilia azul si sale la verde también pues no la tengo pero Lilia azul vale palito cerdo bueno palito malo demonio bueno a ver está la cosa así a ver a ver y puta mierda de tirada también bueno todavía puede salir algo interesante va a depender de esto puede salir todavía un SSR depende de esto de aquí va a salir tirada de mierda ¿no? la pierdo ¿verdad? vale la empato bueno nada tirada de mierda nada chicos segundo intento nada vamos bien ¿eh? joder que os jugáis que no me sale ninguna ningún SSR en las 5 tiradas bueno en la última porque está por cojones asegurado pero en las otras dos no va a salir ni uno venga tercer intento ay dios venga tío venga Lilia 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 azul Lilia azul crucemos los dos con madera recebemos al dios del juego cerdo bueno espada bueno vamos demonio vamos demonio bueno va bien la cosa a ver como sigue a ver a ver vale SSR chicos personaje venga 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 dame Lilia 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 vale tenemos una SSR asegurada mínimo venga venga que sea Lilia azul tío que sea Lilia azul por favor que sea Lilia mira veis SSR que sea Lilia azul tío porfa 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 que sea Lilia azul tío te lo ruego juego de mierda por favor por favor así no tengo que reunir los 200 y pico diamantes porfa tío Lilia 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 venga venga primera nada mierda vale segundo nada venga venga Lilia tío porfa que sea Lilia que sea Lilia o uno de los otros que me faltan pero Lilia 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 toma la buena tío toma ya wow fantástico tío me cago en la leche que triunfado tío ya tenemos a Lilia hemos triunfado hemos triunfado hemos triunfado mira esto es lo que os decía vale infligen daño equivalente a 150 y tal pero es que luego si le haces el segundo ataque le quita un orbe veis del medidor de especial de momento definitivo al enemigo y si haces esto sube también el daño pero le quitas 3 orbes vale y luego tenemos esto que es para curar veis cura la vida de todos los aliados en un 200% esto cura los B de todos los aliados un 240 del ataque y elimina las desventajas vale o sea que este te puede curar con este ataque con esto todas las desventajas que nos pone el Godel este el boss nos las quitaríamos vale y esto ya pues cura un 400% y elimina todas las desventajas está rotísimo esto y luego el especial que inflige un daño equivalente a un 350 del ataque sobre todo los enemigos reduce los rangos de las habilidades y consume el medidor de movimiento definitivo para el número de recolecciones de rango de habilidades es decir que esta mujer mete una hostia de 350% de daño a todos los enemigos y reduces las habilidades vale y consume el medidor de movimiento definitivo o sea reduces la habilidad si tiene una carta el enemigo de dos estrellas pues la baja a una estrella que la tiene de tres pues la baja a dos y le baja las bolitas del especial a los enemigos conforme las cartas que haya bajado de nivel vale si ha bajado una carta de dos estrellas a uno pues le bajas una bolita si ha bajado dos cartas pues de dos estrellas a tres estrellas a dos o una pues le bajas dos bolitas si bajas tres pues así vale entonces digamos que le vas quitando el especial poco a poco genial chicos joder no me lo puedo creer tío me ha salido Lilia me ha salido el personaje que quería tío toma el del banner toma tío el azul esta es la que queríamos esta es la que había que sacar tío esta es la que hay que chetar voy a tirar las dos que me quedan ¿por qué? porque tengo en el quinto paso tengo un SSR asegurado así que voy a tirar hasta ahí ya no tiro más al banner ¿vale? me voy a gastar todos los diamantes pero es que como hay tres personajes todavía que me pueden salir y me va a salir uno asegurado en la siguiente tirada pues voy a probar a ver si me sale básicamente y si me sale otra Lilia pues le subo el especial porque esta Lilia es muy buena idea tener todo el especial lo máximo posible subido y tal y esta Lilia que no sé si me va es que no me deja verlo ahora cuando vayamos lo veremos lo bueno de esta Lilia no es estos ataques es su pasiva ¿vale? ahora que es la que os digo que sube la perforación ahora os lo enseño pero antes vamos a hacer las dos tiradas que quedan ¿vale? venga cuarta tirada venga tío que me salga otro de los tres personajes que me faltan macho que me salga Valenti 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 o Lilia o Death please ojo espada ojo 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 que esto es como esto es esto es oh estos son dos SR estos son dos SR estos son dos SR tío ojo ojo que son dos personajes SR ojo que me ha salido una pedazo de tirada a ver si me salen dos a ver si son dos puede que sea uno también pero va a depender de si gano gano vale supuestamente son dos personajes porque siempre que me ha salido esos son dos personajes SR a ver correcto dos personajes vale chicos a ver a ver oh dios oh dios que me salgan los que me faltan como me salgan dos de los que me faltan triunfamos a ver que salga Valenti que salga la otra Lilia y que salga el Death Peer es uno de esos tres venga siguiente va vamos pasamos al otro joder que suerte estoy teniendo ahora y bueno y ahora la siguiente tirada tengo un SR asegurado así que básicamente me han salido me van a salir cuatro SSR mínimos en cinco tiradas tenemos suerte a ver venga dime que si dime que si otra vez bueno vale le subo el especial genial me ha salido la misma la azul ya podemos salir la otra y el siguiente SSR a ver quien será dime que es uno de los que me faltan porfa dime que si porfa dime que si dime que si dime que si a Houser bueno le puedo subir después de la Houser bueno ya lo puedo pasar que pena tengo todo rep que pena dos SSR rep este vale la quinta la voy a hacer también porque os recuerdo que en esta quinta hay un SSR asegurado vale a ver si suerte y me sale otra tirada esas de dos pero no queremos salir uno me ha salido dos veces la Lilia la buena dos veces que fuerte y ahora como me salga otra vez ahora ya triunfamos del todo porque le subo el especial tres veces vamos bueno dos veces sería ¿no? porque tengo una más esta le subo el especial una vez y luego pues así la última tirada chicos a ver que me sale he gastado todos los diamantes pero me han salido personajes es que había que hacerlo tío había que hacerlo porque es que había que hacerlo esto es SSR asegurado va a ser uno solo porque no veis no sale demonio ni nada bueno es un SSR ¿cuál? no lo sé puede ser otra vez esta mujer Lilia puede ser uno de los que me faltan o puede ser uno repetido que es lo más probable que sea repetido a ver que sea Valenti tío Valenti me vendría muy bien la verdad que sea Valenti tío Valenti 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 la va Valenti tío dime que sí porfa venga Valenti tío ¿what? ¿dónde está el SSR asegurado? ¿what? ¿what? ah vale que está ahí yo decía yo Valenti no venga ya puta mierda ¿habéis visto que me ha transformado un diamante SR en un SSR? porque como era asegurado me ha cambiado una de eso porque sí pues la tirada no tenía SSR lo habéis visto pues nada no ha tocado Elizabeth que ya la teníamos pero bueno vamos a pasar pues ya está de igual bueno había que hacerlo ¿no? el personaje había que conseguirlo ya que tenía un asegurado bueno pues me he sacado dos lilias azul bola y un Houser no está mal dentro de lo que cabe me he sacado bueno y una Elizabeth me he sacado cuatro personajes SSR en cinco tiradas no está nada mal no está mira igual hay tres colgantes SSR para Houser ahora para subirlo fantástico habría que sacar otros 120 diamantes pero bueno a ver si puedo conseguir 31 vale y tiramos estas dos porque como esto es 30 pero esto es uno entonces vale la pena llegar hasta aquí ya que estoy ¿sabes? más que nada porque como en este bar me siguen faltando tres personajes todavía que sería la otra lilia la lilia está verde me falta y me falta también el Death Pierce y Valenti a ver si suerte me sale Valenti Valenti me vendría genial porque me vendría muy bien para ciertos equipos más que estos dos este también está muy bien para ciertos equipos pero principalmente Valenti es mejor en cierto sentido para los equipos que yo lo quiero en concreto pero me faltarían estos tres personajes Valenti, Death Pierce y esta lilia así que voy a intentar llegar a 31 diamantes yo creo que sí porque queda medio mes en medio mes yo creo que consigo 31 diamantes tengo 8 ya de por sí me van a regalar luego 3 o 4 así que casi que tengo la mitad ya y tiraremos estas dos tiradas y a ver si suerte me sale uno de esos tres personajes ¿vale? y ya a partir de ahí todo lo que consiga será para guardar para el siguiente banner que suerte hemos tenido hemos triunfado vale, me ha salido lilia me ha salido lilia dos veces me ha salido lilia vale, pues aquí la tenemos esta mujer que es la cheta la buena la de verdad porque no por estas habilidades que ya de por sí es buena sus habilidades sino por la pasiva la pasiva miren lo que pone aumenta y aquí viene la clave la perforación esto es la clave perforación de los otros aliados o sea, de mis compañeros un 50% de la perforación del héroe al comenzar al comienzo de la batalla ¿vale? es decir que sí lo diré Meliodas vale vamos a mirar cuánta perforación tiene Meliodas es el personaje que tiene perforación ahora mismo y está súper chido ahora mismo de lo máximo que puedo más o menos que ya se ha puesto ahí arriba por cierto si nos venimos aquí a esto y buscamos la perforación que es esto tiene un 44% de perforación ¿vale? 44,5 vamos a redondear 45% ¿vale? más quiere decir que ahora si entramos en batalla con Valenti con Lilia el personaje este la tía ese 45% sube un 50% estamos hablando de que la perforación se pondría en 95% ¿veis por qué está tan roto el tema de Lilia? ¿lo veis? estamos hablando de que le sube casi un 100% la perforación tío ¿sabéis el daño que hace este tío si hago el especial de él? el especial ¿eh? si hago su especial ¿sabéis el daño la hostia que mete este tío ahora mismo? con eso ¿sabéis si la hostia que mete? es que es una puta barbaridad y Houser también tiene la perforación que Houser que es ¿dónde está Houser? que lo tengo que subir lo subiremos mañana ya vamos a aprovechar voy a hacer el equipo pepino de perforación este equipo que os digo va muy bien para el tema del PvP y a partir de ahora lo vais a ver mucho en PvP ¿vale? os lo voy asegurando que vais a ver mucho Houser y Meliodas y esta Lilia por todos lados en Lilia va a salir casi todos los equipos va a estar Lilia ahí está Houser con el golpe de leches Houser 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 aquí Houser lo que pasa que de perforación ahora mismo no tendrá mucho tiene un 20% ¿por qué? porque no está subido le faltan subidas las estrellas pero tendría un 70% ¿vale? con Lilia en el equipo con este un 70% de perforación tío es que el otro es un 100% pero es que tiene un 70% ¿sabes? que es que está ahí también y este tiene ataques de perforación como podéis ver que es un 100% más un 150% más por 3 es que ¿veis lo que quiero decir o no? ¿veis como está el equipo rotísimo? es que es así es que está rotísimo el ataque bueno es este el que hay que hacer siempre que es el que tiene la perforación ¿y esto tiene perforación? creo que no ¿no? reduce los rangos de habilidades y consume el medio de movimiento definitivo por el número de reducciones ¿vale? esto también está muy bien para bajar especiales pero ¿veis lo que quiero decir tío? este tío haciendo este ataque todo el rato con la perforación con Lilia hace un huevo de daño y Beliodas igual o sea es que es una brutalidad colega y a este tío le puede subir especial ahora mismo un nivel se lo vamos a subir aunque gaste la moneda que debería guardármela ya digo pero para que haga más daño con su especial y vamos a hacer lo mismo con Lilia Lilia vamos a usar la moneda la Lilia repetida para subir también su especial porque esta mujer tiene que estar cheta en todos los aspectos venga vamos a usar esto es una pena yo digo porque lo sería para intercambiarlo por personajes que me falten pero me conviene más sabéis que esta tía esté más fuerte en todos sus aspectos Lilia tío está que bien a la primera que fuerte me ha salido dos veces ¿sabes? ahí casi nada una bola de ataque y esto será el peinado ese que lleva aquí le pone con cuernos la corona con cuernos tampoco es que tenga unos aspectos muy buenos y las ropas no la he mirado esta ropa vale ya de por sí a ver las siguientes esta está chula no está mal esto está bastante guay lo de la colita sobra pero el resto está bien tiene más tiene más a ver esta también está muy guapa esta también está muy chula me recuerda a full metal el chevinoso porque y esta también está guay tiene ropas chulas aunque esta ya de por sí que lleva es muy guapa guiño guiño codo codo pues esta mujer hay que subirla al máximo también por lo que hay que hacerle despertar etcétera 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 vamos a ver vamos a despertarla ya venga vamos a hacer el equipo perforación yo creo que mañana con esta tía con houser y con meliodas nos cargamos al este yo creo que sí probaremos primero con el equipo que tengo metiendo al houser como quería hacer al principio y luego probaremos con este y veremos y veréis la diferencia entre uno y otro ya veréis ya veréis como este equipo con esta tía triunfamos que flipas mira tengo que conseguir esto para mañana vale y tengo que conseguir también esto ya lo tengo todo mira esto no lo pide houser y esto voy a conseguir 15 vale vale y esto tengo 3 y 3 perfecto puedo subir a houser y puedo subir a esta mujer bien 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 bueno tengo conseguir esto también de esto no de esto pero esto sí que conseguir unos cuantos hasta 30 conseguir 8 vale puedo comprar 5 voy a conseguir 3 padre y esto puedo conseguir 5 con conseguir 1 vale puedo comprarlo y lo demás lo tenemos bueno esto puedo conseguir 5 y conseguir 10 vale ya por ello ahora fuera de cámara vale en vez de farmeo de experiencia y voy a formar estas cosas para que mañana podamos subir tanto esta mujer como a houser al máximo de estrellas y voy a farmear experiencia para terminar para subir a esta mujer al máximo también no me queda otra vamos allá voy subiéndola al menos venga ya están a 50 vamos a subir la UR porque este personaje hay que chetarlo que subir los 75 también si podemos que no soy de poder pero bueno ahora subimos a UR este personaje tiene que estar cheto solo puedo demostrar mi fuerza si obtengo el poder absoluto o morador de la otra dimensión tu aliento se vuelve tormenta y tus pasos temblores de tierra atiende mi llamada y desciende sobre mi enemigo vale 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 pues esta mujer ya estaría solo hay que elevarla que me voy a quedar sin pociones de estas buenas ya digo como siempre si es que al final tío en menos de en esta semana en estos 4 o 5 días me he quedado sin pociones lo he gastado todo que brutalidad colega que barbaridad tío bueno pues nada menos mal que al menos dinero lo tengo o sea que todo el dinero que me hacía falta para gastar esto lo he conseguido venga ahora ya habría que hacerle esto también hay que gastar 9 pendientes SSR para esta tía son 3, 6, 9 6, 9 y 9 para el otro oh dios no voy a tener para Houser le van a faltar 3 pendientes para Houser me han dado algo aquí que me han dado ah la ropa nueva de UR que es la misma pero más bonita no más la verdad es que es igual que esta pero con un poco más de detalle ves y con las medias un poco cortadas está guay me gusta más esta que la anterior vale Lilia estaría ya medio preparada mañana ha terminado de chitar y a Houser igual pero Houser me parece a mi que también hay que chitarlo en tema bueno Houser ya está UR pero claro también hay que gastarle 9 pendientes SSR verdad claro son 9 y 9 no son 3, 6, 9 verdad 9 y 9 y 18 me faltan 3 necesito 3 pendientes SSR chicos necesito 3 pendientes de donde puedo sacar 3 pendientes del fuerte forgres del fuerte forgres puedo sacar 2, 3 pendientes vale pues intentaré tener los 18 pendientes para mañana y los gastaremos en Houser y en Lilia y los chitamos al máximo los dos porque de todas formas hay que hacerlo vale porque son personajes que se usan en prácticamente cualquier cosa este sobre todo va a farmear hay que tener ocheto igual y los subiremos al máximo nivel 75 2 y probaremos para el tema de matar al boss gober vale mañana ya veréis como mañana matamos al boss fijo ya veréis vamos a probar primero con el equipo como lo tenemos pero metiendo a Houser vale meteremos a Meliodas en el cuarto posición para que la otra Elizabeth pueda estar curando y tal y luego una vez que probemos ese equipo probaremos con el equipo de perforación que iremos con Lilia iremos con Houser y iremos con Meliodas vale y el cuarto pues será pues Elizabeth para que cure por ejemplo o Scanor en todo caso pero seguramente Elizabeth y probaremos y ya veréis como el equipo de perforación es una puta barbaridad y Lilia más todavía porque Lilia os recuerdo que tiene el ataque donde está Lilia no se instala por aquí arriba aquí está os recuerdo que Lilia tiene esto que esta 2 esta veis elimina las desventajas vale esto nos cura las desventajas de todo el equipo entonces cuando el Gouder que nos pone que si menos defensa que si menos vida que si menos no sé que menos ataque pues esta mujer haciendo esto nos cura directamente por lo que el otro no va a poder hacer mucho o sea nos va a atacar pero no va a hacer tanto daño eso por un lado y luego aquí en esta versión de aquí consume uno el orbe del medidor del infinito es decir que evitaríamos que hiciera el especial vale el Gouder así que eso mola y ya esto pues mejor todavía ya esto para empezar y ya luego aparte con sus especiales en sus cosas pero lo mejor es esto en la pasiva la pasiva esto tío esto esto es gloria pura esto veréis mañana la hostia que va a meter Meliodas con el especial nada más que digo eso veréis mañana la hostia que va a meter esta Meliodas aquí a ver el especial de Meliodas atentos hace trescientos no cuatrocientos cuarenta vale ya veremos el especial en conjunto como quitaré quitaremos a Scanor o podré ponerle a esta mujer para que haga más daño pues cuatrocientos cuarenta va a hacer bastante daño pero esa nos la queremos esta esta es la buena esta doscientos cincuenta más un cincuenta por ciento que ponemos ya de perforación más sería un trescientos por ciento por tres trescientos por tres cuánto es si si trescientos por tres cuánto es vamos chicos tres seis nueve exacto novecientos por cien de daño tío ¿sabéis qué es eso? ¿sabéis que es una hostia de novecientos por cien de daño? Scanor el especial de Scanor hace ochocientos cuarenta novecientos sesenta mira con Berlín ¿vale? prácticamente hace el mismo daño que el especial de Scanor tío vale o sea ya veis la locura de lo de la perforación pero es que todo esto aún se puede sumar más si ponéis en el equipo pues aquí en vez de poner por ejemplo defensa le ponéis daño crítico ¿vale? porque lo aumentáis el tema de los críticos de vida probabilidad no quiero resistencia tasa daño crítico este este si ponéis que son dos piezas si quitáis las dos de escudo y ponéis estas dos piezas ¿vale? ya subís al máximo y tal y la ponéis chetísima el tío al atacar ¿vale? con la perforación más el 50% de daño ya sabéis de perforación y tal os recuerdo que la perforación se salta a la defensa del enemigo entonces si al hacer la perforación el golpe no solo dais el golpe normal ¿vale? digamos que haces 100 de golpe normal sino que encima haces el crítico ¿vale? pues digamos que de crítico haces yo que sé 50% más de daño o sea que sería un 150 ¿vale? en vez de 100 pues 150 pues tú imagínate eso a escala estamos hablando de 900% de daño ¿no? que harían meriodas pues eso más el crítico pues a lo mejor hace yo que sé 1200% de daño ¿vale? si hacéis eso entonces por eso os digo que la hostia que mete meriodas es brutalísima es una hostia pero una hostia pero vamos es una hostia con eso os digo todo este hombre también se ve beneficiado por el tema de la perforación porque ya tiene un 92% ¿veis? entonces este tío ahora mismo Scanor con Lilia le subo un 50% de la perforación y tiene un 92% estamos hablando de que tiene prácticamente 142% de perforación ya de base 142% de perforación tío ¿qué es para esta habilidad? ¿no? estoy seguro creo que sí ¿no? ¿para qué habilidad era? ¿para el especial? ¿no? supongo que será o no hace no tiene la de perforación ningún ataque ¿no? claro lo tiene de base ya pues eso 140% 142% de perforación estamos hablando de que si el especial de este tío quitaba yo que sé 100.000 de daño pues ahora quitará casi 150.000 de daño ¿sabéis? es que es una puta barbaridad tío por eso os digo que Lilia es triunfar con este personaje es el mejor personaje de apoyo vuelvo a decir que existe ahora mismo en el juego tanto en la versión global como en la japonesa así que chetadlo conseguidlo y triunfaréis en muchos equipos lo vais a ver mucho en pvp a partir de ahora este personaje va a estar prácticamente siempre así que ir preparándoos y para luchar contra este personaje está la cosa jodida es decir que en cuanto empiece el pvp una pelea pvp y tenga un personaje o sea el enemigo este tío en cuantito lo veáis por ahí la hierro matadle lo primero da igual que tenga escanos da igual que tenga meliodas demonios da igual el que tenga esta tía es la primera porque si no matáis a esta tía los otros dos con la perforación del 50% más de daño os van a destruir pero destruir de un par de hostias como mucho así que ojo al dato yo ahí lo dejo vale yo os aviso para que sepáis que esta tía es un peligro ahora mismo a partir de ahora el pvp es un peligro vamos así que mucho cuidado y poco más vale ya yo fuera de cámara le digo a conseguir esas cosillas y mañana chetamos dos equipos y tal y probamos suerte a ver si podemos matar al boss al gother que yo creo que sí espero que sí no sé si con los dos equipos pero con el de Lilia fijo que sí pero bueno poco a poco eso es cuestión de probar y ya veremos que a lo mejor no a lo mejor no estoy yo convencidísimo y me revienta igual pero bueno ya veremos es cuestión de probarlo mañana así bien chicas noches se despide de este capítulo no recuerdo lo que sea de los 7 pecados capitales y como si os ha gustado por ahí compartir sacar a Lilia en serio la Lilia que ha estado en el step up tiradle todo lo que tengáis y a lo mejor tenéis suerte y os sale como a mí que me salió la cuarta tiradle en serio es importantísimo ese personaje tenéis que tenerlo sí o sí vale es súper importante de todos los personajes que hay en el juego ese es uno de los que tenéis que tener por cojones porque si no lo vais a pasar muy mal sobre todo si queréis si sois muy viciosos digamos mola mucho el PvP pues ese personaje lo tenéis que tener por cojones porque si no lo ganáis os lo voy avisando ya a tope así que nada más venga hasta el próximo adiós chicos